La Isla de Zapara No es posible que en pleno siglo XXI no tengamos una atención de salud. Tenemos ocho años en un ambulatorio por construir y yo creo que la salud es prioritaria y nadie juegue con la salud de un pueblo. Yo creo que a estas alturas, en plena barra de Maracaibo, una madre añú tenga que estar pariendo. No puede ser. Yo creo que no admito esto y no lo vamos a seguir admitiendo. Estamos en un caos ahorita, en una crisis, pero tenemos toda la fuerza suficiente para salir de esto, porque los habitantes, con ese legado que nos dejó el cacique Anigales, vamos a salir adelante. Fíjate que todo lo que nosotros tengamos ese complemento para poder actuar en estos momentos, lo vamos a hacer, porque tenemos un transporte prácticamente que no está cumpliendo con las expectativas. Yo creo que es algo arbitrario, algo que sale fuera de lo común, tener que estar pagando a los habitantes de aquí 120 bolívares por un transporte. 50 bolívares más de incremento. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Yo creo que esto es algo que lo están haciendo en contra de este pueblo humilde, de este pueblo sencillo, sencillo añú, porque vendría a colaborar un poco más a la situación que estamos acarriando. En la parte educativa necesitamos la atención de todo lo que es a la vez de todas esas coordinaciones educativas, de las visitas que nos puedan difensar. Tanto las tensiones para lo que es la electrificación, que gracias a Dios ha mejorado, la planta desalentadora también ha mejorado, entonces esperamos todo de su respuesta positiva. Porque en verdad el transporte está muy caro, es un aumento que le han dado demasiado caro. En vez de llevándolos a 80, que reconocemos que a 80 ya es un precio que se podría llevar ese transporte, ahorita no tiene un aumento de 120. Y le vamos a agradecer al alcalde, el de Brando Ríos, que toma mucho en este aumento, porque están planificando que en el día del carnaval y Semana Santa, aumenta a los a 150. Y que nos ayude a terminar el ambulatorio, que ya él, en este caso, él está tomando punto también en ese punto. Vengo del estado Táchira, soy un turista, me dijeron que las islas y las penínsulas de aquí eran muy bonitas, en realidad son muy bonitas, pero en cuestión de transporte marítimo es pésimo, pésimo, pésimo. Ayer sufrimos para poder llegar a una de las islas y hoy, para podernos regresar, estamos en la misma situación. Desde las 2 de la tarde hemos estado bregando a conseguir un transporte para llegar a Almoham, y esta es la fecha, ya son las 5 y media de la tarde y no hemos conseguido transporte. Ojalá las autoridades tengan, o sea, un poquito más de consideración con los turistas, porque se van a quedar sin turistas, porque venimos con intenciones también de fomentar y decirle a nuestros amigos que acá es muy bonito, pero cuando llegamos resulta que es otra realidad. Hay deficiencia en lo que es la circulación marítima. Necesitamos que el gobierno trate de solucionar el problema, tanto para el turista como para las personas que aquí normalmente están viviendo, están conviviendo. Es necesario que nosotros le demos un realce a lo que es el turismo, y para ello es necesario que todas las personas también tomen conciencia.